Música 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 Luis Roja con nosotros, Luis Gerente General del Conjunto Hablamos de esta temporada Ya van unos 12 o 13 partidos Tu valoración Muchas cosas Vamos a decir Que hemos visto oportunidades De mejorar el equipo Ese es el caso de un equipo en particular No hemos tenido el inicio Que nosotros quizás bien nombrábamos Pero eso son cosas que pasan en este torneo Con la calidad que tiene este torneo Estamos viendo muchos equipos que estamos ganando una muy buena pelota Es bien reforzado Es algo que nosotros queremos hacer Hemos tenido algunos imprevistos que también pasan en este torneo Entonces nos estamos moviendo Al instante que está pasando eso Y estoy viendo muchas cosas A algunos muchachos que se han recibido la oportunidad En un caso en particular es el de Sandro Fiesto De Fabián Que era quizás uno de los muchachos que nosotros no teníamos planes Que íbamos a estar en los tres o'files Teniendo a Lier Hernández, a Jim Paredes Y a Peter O'Brien Pero con la lesión de Lier Hernández Sandro Fabián resurge Y está ahí teniendo quizás uno de los mejores números ofensivos Que tenemos en el equipo Así que son cosas buenas Hemos tenido oportunidad de darle chance a algunos muchachos Que queríamos que nos enseñaran De qué forma podían ayudar al conjunto Y ahí tenemos un ejemplo Y hay otras cositas por ahí que son buenas Pero ante eso Estamos todavía trabajando con la licencia de mejorar el equipo Varios años fuera de la pelota en Benay Están en Castro ¿Cómo se dio lo de Están en Castro? Para que estuviera desde el inicio de la pretemporada Sí, es buena conversación Nosotros hacemos el apoyo con todos los muchachos En la temporada muerta Vamos a decir de aquí Durante el verano Allá en Estados Unidos Y como Stanley hablé Antes de irse para México Estaba aquí practicando Y Stanley me dijo que tenía toda la intención De participar con el equipo del primer día Y ahí empezó nuestra conexión Ahí entonces empezamos a hablar De qué día Necesitaría de cualquier comodidad Ya en Santo Domingo Ya que Stanley De aquí del Cibao Y todo eso lo combinamos Y Stanley tenía toda la intención Está aquí hasta el último día Y ustedes lo hubieran entregado En nombre de Franchi Cordero Vemos ya por ahí practicando Erick González ¿Hay fecha el día de hoy Para que el puertoplateño Erick González Este ya jugando? Erick estaría jugando el martes ya Erick está listo No jugaba en la paralela Acogió al IBP Ha hecho todo físicamente Le está bien Y terminó con el palo Un poquito apretado Pero eso quizás Lo retrasó Hace una semana De cuando él tenía pensado Participar en el torneo Pero está en óptimas condiciones Están en todas las condiciones ¿Qué otro nombre sonoro Del ámbito de Grandes Ligas Tienen planes de jugar Aquí con el equipo De los dólares cogemos? Sí, no Ahora mismo no quiero revelar nombres así Porque Se tienen conversaciones Pero uno nunca sabe Cómo se pueden caer Sí he hablado con Michael Franco Mucho Si hay alguien que Queremos tirar Yo hablé con Juan del Franco En Estados Unidos Ahora mismo No sé cuáles son Dónde él está Cuáles son sus inspecciones Hablé con José Marmolejo Como mencioné Ahorita en una entrevista Él estaría a fin de mes ¿Se cree que podría estar Reaccionando con el escogido? Franchel 20 Y Franchel 20 Otto López Dice que como en 15 de noviembre Esas son las figuras Que nosotros tenemos En ese orden Ya para este mes de noviembre Ya otra cosa Sería una sorpresa Para nosotros Gregorio Polanco No ha podido hablar con él Eloy Jiménez Terminó operado Que alguien con el que contábamos Y me dijo que iba a participar En el torneo Así que hay que revisitar Esas conversaciones Con Eloy A ver cómo se siente Y cómo está su progresión Ahora mismo Es alguien que Realmente podríamos contar Con él en diciembre Así que Esas son las piezas Esas son las piezas Yo soy un nombre que tengo Pero después los otros nombres Ya en título de Grande Liga Que participaría con los Leones No quiero prometer nada Por ahora Hasta que nosotros Convenimos Aprovechando el tiempo Yankee de Nueva York ¿Qué usted entiende Que no se le vino Yankee Para llegar a Naciones Mundiales? Bueno Houston Eso El obstáculo fue Houston Nosotros Pienso que Éramos un gran equipo De pelota El poder Pues dominaba Tenemos también Nuestro pichado ridol Que no estaba Gary Sporn Néstor Cortés Luis Severino Que tenemos un bullpen Bien equipado A pesar de que perdimos pieza En el camino De la temporada regular Y éramos quizá El mejor equipo defensivo De la Grande Liga Pero yo pienso Que el combinado De Houston Era un poquito más completo O un baseball Más completo Que el de nosotros No quiero detallarlo Eso de personal Contra personal Pero ellos fueron mejores Que nosotros Nos ganaron en toda la área Nos variaron la serie Y pienso que ese fue El obstáculo Que se interpuso Para que nos ¿Qué hay con relación? ¿Qué hay con relación? ¿Se han dado a conocer Los últimos días Que su nombre Estuvo barajado Para el equipo De los marines de mañana? Sí, sí Tuvo un proceso De entrevista con ellos Hasta el final Y bueno Este es el tercer proceso De entrevista Que estoy para Dirigente de Grande Liga Pero fue algo De verdad Muy profesional De parte de ellos Hablando con su Gerente General Y con sus dueños Pero todo Todo muy bien O sea A mí La organización Se ve como Un muy buen futuro Porque tenemos Muy buen plan Tenemos una muy buena Intención Y de verdad Que para mí Fue nuevamente Un honor Que me incluyeran En el proceso De entrevista Y me consideraran Muy fácil Gracias Luis Por haber compartido Con nosotros Éxito No nos vemos en el proceso Oye Ya, ya